Cuando uno vive en un país está el alma dentro de esa nación de uno no nace y trata de que eso se convierta en algo grande porque uno lo quiere mucho y ese país de nosotros con toda la controversia y todas las situaciones es polémico pero es interesante y uno lo expresa en la pintura en la música en las poemas en el cine entonces los artistas somos el alma de una nación y tratamos de que eso se conozca mi nombre es azariel santander alcántara comencé a la edad de 14 años o sea que llevo 60 años trabajando la cerámica porque tengo 74 ahora en estos momentos y mi abuelo que fue mi maestro con él nosotros veníamos de la escuela y teníamos que ir al taller obligado una hora a participar porque no quería que se perdiera la tradición de la fared y así he sido feliz con mi trabajo y y y y y y ¡Gracias!